Se jugará la final de Nuevos Talentos el próximo sábado 22 de diciembre a partir de las 5 de la tarde entre los equipos Alianza y Real Barranca Bermeja. Todos invitados para que nos acompañen este sábado a las 5 de la tarde aquí en el Cinco Entenario a esta gran e inédita final entre Alianza Petrovera y el equipo Real Barranca Bermeja. Este sábado todos los caminos conducen al barrio del Cinco Entenario. Partido oficialmente agendado para las 5 de la tarde como ha sido costumbre en las 15 versiones que hemos disputado en fases anteriores. Bueno, llegó que un gran torneo de un importante nivel técnico con jugadores que se han destacado, que han marcado diferencia y bueno, esperar que ellos les abra una puerta en el 2019 en otros clubes porque ya el nuevo talento va a cambiar dos años de edad en el campeonato. Tendremos ya el próximo torneo con jugadores del año 2002 y 2003. Los jóvenes se encuentran motivados para este encuentro. Un rival muy duro, toca bien la pelota y nosotros también tenemos buenos jugadores y pues sacar la final. Desde llevo dos años jugando con ese club y siempre he querido ser campeón con Real Barranca Bermeja. No, igual, partido difícil, ya jugamos contra ellos, sabemos cómo juegan, no hay que dejarlo jugar. Contra ellos quedamos 1-1, un partido dificilísimo y va a ser igual, esta clase de torneos tan cortos, muy difíciles todos los partidos. Un campeonato que demostró que en Barranca Bermeja hay talento y muy buen nivel.